Yo empecé a trabajar este tema del acoso ahí por el año 88, o sea, hace algunos años ya, cuando propusimos en México la primera ley que hubo de acoso sexual en el ámbito laboral. Eran unos años difíciles, pero el tipo de acoso que en ese momento detectábamos era más lo que pueden ver ustedes si han visto la película En Tierra de Hombres. Entonces, pues ese tipo de acoso que es muy bestia, digamos, y si las primeras empresas con las que trabajamos eran que querían feminizar sus plantillas, plantillas regularmente muy masculinizadas, y entonces empezaban a vivir situaciones de acoso del tipo de esa película. Pues las mujeres se encontraban en sus taquillas, con dones usados, todo este tipo de agresiones, situaciones que no hay duda. Ahora, permítanme acotar, no hay duda. Ahora, en el año 89, ya había alguna duda sobre cómo se podía abordar eso, y si no estábamos exagerando al hacer una ley contra el acoso sexual, porque los diputados de aquella época nos decían ya, y ahora ya no vamos a poder ligar o ya no podemos hablar con nuestras compañeras de trabajo. Argumentos que, por cierto, 29 años después, sigo escuchando, ¿no? O sea que, aunque las formas del acoso de aquellas épocas eran como más evidentes, desde mi punto de vista, de lo que ahora podemos ver, quizá ya no nos toque enfrentarnos nunca aquí a ese tipo de acoso, espero. O quizá si lo enfrentamos alguna vez, muy rápidamente lo vamos a detectar y lo vamos a solucionar. Entonces ya no estamos en tierra de hombres. En algún momento estuvimos en tierra de hombres, y el ingreso de las mujeres a ciertos ámbitos supuso situaciones de acoso. ¿En qué tierra estamos ahora? Pues estamos en tierras mixtas, en la realidad, pero probablemente con dinámicas laborales muy masculinizadas. Entonces ya no estamos en tierras.